Este 19 de mayo a las 8 de la mañana se realizará la edición número 14 del Rally Familiar organizado por el Club de Leones de San Isidro de El General. Será un recorrido de unos 70 kilómetros comprendiendo unas dos horas. La junta de pilotos será este sábado. La junta de pilotos que es la reunión que se hace con los pilotos que van a participar es el sábado 18 de mayo a las 7 de la noche en el Hotel del Sur. En esa reunión lo que hace es que se les explica cuál es la ruta porque hasta ese momento vamos a conocer la ruta que se va a recorrer para los pilotos y la explicación de los puestos y dónde están los puestos y toda la explicación de la ruta. El domingo 19 el rally comienza a las 8 y un minuto sale el primer vehículo. Entonces, de acuerdo a la rifa que se hace en la junta de pilotos, así son las horas de salida. La premiación está en 200 mil colones en primer lugar, 100 mil colones en segundo lugar, 50 mil el tercero y del cuarto lugar al décimo lugar es premios dados por los proveedores. En especial que no salimos de San Isidro, sino que vamos a recorrer Pérez Celedón en el rally. Iniciamos, como dijo el compañero, en Gazotica a las 8 de la mañana y terminamos por ahí de unas dos horas después. Van llegando los carros al Hotel del Sur que esta vez es la meta. Agradecerle mucho al Hotel del Sur porque en realidad hicimos una excelente negociación con ellos al punto de que a cada piloto se le va a dar el almuerzo en el Hotel del Sur. En la misma inscripción que va en la parte inferior dice almuerzo, en un lado dice almuerzo, en el otro dice bingo, porque tenemos una novedad también con un bingo. A cada uno de los pilotos se les va a dar un cartoncito, primero para que reciba su almuerzo y después para que participe en un bingo que tiene un premio de 100 mil colones en primer lugar, dos premios adicionales y eso va a hacer que mientras se espera que estén los resultados, la pasemos bien. Esos cartones de bingo tienen un costo de mil colones, entonces el chofer del carro, el piloto, tiene uno gratis, pero los demás que van ahí de acompañantes, el copiloto y los demás acompañantes que lleven, tienen sus beneficios también. Primero pueden comprar un bingo para que si quieren jugar ahí tal vez algo ganen. Y también logramos que el Hotel del Sur les diera gratis el uso de la piscina a todos los que van en los tripulantes del vehículo. El costo de inscripción es de 15 mil colones y se tendrán varios beneficios. También estos recursos son para suplir los gastos del parque infantil en el polideportivo. La ruta es una ruta fácil, que no va a ser difícil porque los tiempos son, las velocidades son muy bajas, 40, 50 kilómetros por hora. No van a tener problemas con el tránsito, no es de correr, el rally no es de correr, es de precisión, de tiempo, de precisión. Y eso va a hacer que mucha gente participe. Y lo más importante, si nos ayudan ahora, al rato podemos ponerle algunas cositas adicionales al parquecito que está haciéndole falta, que terminemos algunas cosas. Estamos sin fluido eléctrico ahí en este momento y la seguridad hay que preocuparse un poquito también. También para recalcar, el costo de los 15 mil colones, realmente si analizamos y porque nosotros logramos hacer algunos canjes con nuestros patrocinadores, es muy cómodo. Cuando hablamos de que solo el alimentar, digamos, un almuerzo, cercano a los 2 mil, 3 mil colones, pero adicionalmente a los primeros 100 les vamos a dar una camiseta. Se les va a dar el espacio de la piscina. Entonces, aquí es pedirle a la ciudadanía. Nosotros nos hemos puesto una meta de 100 vehículos, pero si llegan mucho más, muchos de nosotros hemos pagado la inscripción y nada más para participar. Algunos no vamos a hacer ni el recorrido porque tenemos que hacer nuestras labores. Entonces, pedirle a la ciudadanía, a los que todavía no se han inscrito, que todavía nos queda, tenemos chance hasta el día sábado en la Junta de Pilotos. Ahí todavía se pueden escribir. Son 15 mil colones. Ya les desglose la forma de qué le vamos a devolver por esos 15 mil colones. Adicionalmente, como dice el compañero Luis, vamos a hacer un bingo, un bingo familiar ahí y donde igual se le está donando al que compre la boleta. A los patrocinadores, igual le estamos donando la inscripción. Entonces, lo que queremos es que sea participativo, pero a la vez logremos esa meta. Como decía el compañero Luis, ya nosotros estamos en los últimos días de que ocupamos esos recursos para poder concluirlo en el parquecito. Los detalles de esta actividad fueron dados a conocer en una conferencia de prensa que se realizó esta mañana en su cueva, que está ubicada en el Complejo Cultural. Si usted desea más información, pueden buscarlos en su página en Facebook como Club de Leones de San Isidro del General.